Bueno, arrancamos hablando de Cristina Fernández. Exactamente, porque se confirmó cuándo va a ser el primer juicio para con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con la causa, vamos a especificar bien, de la obra pública, ¿sí? Tardó en definirse, pero finalmente se dijo. Bueno, finalmente lo confirmaron. La fecha para el primer juicio contra la expresidenta Cristina Fernández será el próximo 21 de mayo, así lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal y será por la causa de la obra pública muy cuestionada durante su gobierno y el de Néstor. ¿Y por qué decíamos que se demoró esta decisión? Porque debía definirse si se acumulaba esta causa con la de los sauces o se trataba por separado. Finalmente va a ser así, por separado. El fiscal explicó que las causas no deben tratarse en conjunto, el tema de la obra pública está más avanzada en la investigación y sumarle otro caso sería entorpecer el funcionamiento judicial. En este expediente están involucrados Julio De Vido, José López, lo recordarán, el de los bolsos, y Lázaro Báez actualmente también detenido. Bueno, confirmado entonces este juicio del 21 de mayo por la obra pública. Esto por un lado, Cristina a juicio. Por otro lado, el libro que presenta en las próximas horas con duras declaraciones o pensamientos sobre el presidente de la Argentina. Tema que la tuvo en todos los portales, ¿no? Las palabras duras para con su sucesor, Mauricio Macri. Como por ejemplo, lo que mencionábamos recién, ¿no? Esto de que es un caos. Lógico, cómo está viviendo hoy actualmente la situación de la República Argentina. La ex presidenta escribió un libro, sinceramente se llama, sale a la venta el próximo viernes y se va a presentar en la Feria del Libro el 9 de mayo. La edición está editada por Editorial Sudamericana, tiene 600 páginas y es una mirada y una reflexión retrospectiva sobre hechos y capítulos de la historia reciente. Dice, este libro no es autobiográfico ni tampoco una enumeración de logros personales o políticos. Es una mirada y una reflexión retrospectiva para desentrañar algunos hechos y capítulos de la historia reciente y cómo han impactado en la vida de los argentinos y en la mía también fue lo que adelantó la senadora nacional. Comparó directamente al mandatario nacional, a Mauricio Macri, con el caos. Exactamente. Y aseguró que está al servicio de los intereses del sistema financiero. No hace referencia hasta el momento, según lo publicado, y que se ha difundido sobre si será candidata o no en las próximas elecciones presidenciales.